Oh Señor, nadie me ama como Tú, sabiendo cómo era yo, me amaste sin medida, yo culpable soy. Y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era hecha a mi medida, yo culpable soy, culpable soy. Cuando más perdido estuve, Señor, me guió a su camino, allí su mano ha sido siempre mi sostén. Sin dos barreras entre casas y color, sufrió por mí cuando debía morir, yo que soy un pecador. Oh Señor, nadie me ama como Tú, sabiendo cómo era yo, me amaste sin medida, yo culpable soy. Y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era hecha a mi medida, yo culpable soy. Culpable soy, culpable soy, culpable soy. Oh Señor, nadie me ama como Tú, sabiendo cómo era yo, me amaste sin medida, yo culpable soy. Y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era hecha a mi medida, yo culpable soy. Culpable soy. Culpa soy. Culpable soy. Perdóname Señor Jesús. Amén. Porque yo fui muy muy bien.